de la negociación del tratado, lo que luego fue el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Hoy socio del despacho AGON. Ken, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Víctor, gracias por la invitación. Al contrario. Víctor, muy buenas noches. Gracias, Enrique. Buenas noches, Ken. Bienvenido a esta silla roja. Muchas gracias. Muchos temas en esta coyuntura, Ken, pero déjame comenzar con el cumpleaños, el cumpleaños número dos de este tratado, cuya negociación te tocó encabezar, encabezar en la parte de la negociación formal. ¿Cuál es tu evaluación a dos años de operación del T-MEC? Mira, yo te diría que las cifras comerciales y de inversión a dos años de la entrada en vigor del T-MEC son robustas, son positivas. Casi 700 mil millones de dólares de comercio con Estados Unidos. El comercio con Canadá sigue creciendo, más de 40 mil millones de dólares bilateralmente. Y en materia de inversión extranjera, si bien no estamos a los niveles que tenemos al final del sexenio pasado, donde estamos recibiendo 34 mil, 35 mil millones de dólares al año, estamos alrededor de 25, 26 mil millones. Esto refleja una situación que es positiva en el sentido de si analizamos dónde estábamos cuando empezó la renegociación del acuerdo, donde Estados Unidos, a través de la administración Trump, buscaba o cambiar radicalmente el acuerdo, regresar esquemas de comercio administrativo en los sectores de exportación más exitosos para México. Y si esto no se daba salirse del tratado, si pensamos cómo estábamos en el 2017 cuando inició la negociación y además cuando finalmente entra en vigor el T-MEC en medio de una crisis económica brutal en nuestro país y en la región, los resultados de estos dos años son positivos. Eso tiene que ver con la certidumbre a largo plazo que brinda el T-MEC. Sin embargo, habrá que ver si esta inversión extranjera que estamos recibiendo, qué tanto es residual del hecho que ya se habían tomado las decisiones en los últimos años de las empresas que siempre al analizar en dónde invertir, toman en cuenta horizontes de 5, 10 y 15 años. Qué tanto es inercial de que ya venía, digamos, desde la época antes de que entraba en vigor el T-MEC y qué tanto está afectando ciertas decisiones de políticas públicas domésticas para atraer esa inversión. Eso lo veremos en los próximos años. Pero para lo que fue creado el T-MEC, que es promover el comercio y la inversión, está funcionando. El tema es que podríamos aprovecharlo mucho más, sin lugar a dudas. Podríamos estar en niveles mucho más altos. Eso es en lo que hay que trabajar. Y, sobre todo, en un entorno de un acuerdo comercial de esta magnitud, por supuesto va a haber disputas comerciales e irritantes comerciales. Y los hay ya en sectores muy importantes. Entonces, hay que enfocar las baterías a tratar de resolver estos irritantes para de verdad poder aprovechar el tratado al máximo. Respecto a la expectativa, imagínate, ubícate allá en el 2018, cuando los temas entraban y salían y se iba a haber tiempo de suscribirlo antes del término de la administración anterior, etcétera. Respecto a aquella expectativa y este resultado al que te refieres, ¿cómo lo calificarías? ¿Era lo que esperaban los negociadores entonces? ¿Se resultó mejor? ¿Está por abajo? No, yo sí creo que el T-MEC moderniza el Telecán y ese es uno de los aspectos más importantes. Es decir, uno de los principales logros es que no se impide o se inhibe el libre comercio. Es decir, todos los productos que comerciamos con Estados Unidos y prácticamente todos con Canadá, con algunas excepciones en el sector agrícola, están libres de arancel. Y eso no era obvio al inicio de la negociación. Había una percepción de que Trump iba, digamos, a forzar a que hubiera comercio administrado en los sectores más sensibles, en el sector automotriz. Sabíamos que no iba a haber T-MEC, no iba a haber acuerdo, si no se llegaba a un acuerdo en materia automotriz. Las posturas iniciales de Estados Unidos eran muy rudas. Pero una vez que por no únicamente la presión del gobierno de México y de Canadá, sino los sectores privados de los tres países, conforme fue avanzando la negociación, quedó claro que el único esquema que funcionaba es uno, que fuera un acuerdo trilateral, que se mantuviera el aspecto trilateral del tratado y se preservara el libre comercio. Eso se logró. Ahora, los aspectos de modernización del tratado han sido muy positivos porque sí necesitábamos actualizar el acuerdo que tenía ya casi 30 años en vigor y donde hoy en día hay disciplinas en la economía que son fundamentales para la economía global que no existían hace 30 años, en materia de comercio digital, la revolución en materia de tecnologías de la información. Todo eso debía captarse y añadirse al tratado. Entonces, esos aspectos fueron muy positivos. Y, por ejemplo, ¿qué estamos viendo hoy en día? Con la modernización en el acuerdo, por ejemplo, en materia de facilitación y procedimientos aduaneros, facilitación comercial, eso va a ayudar a las empresas a reducir los costos de hacer transacciones comerciales con nuestros principales socios. Y el otro tema es que se mejoró el aspecto de los mecanismos de solución de disputas. Ahora sí se pueden conformar los paneles. Hay un mecanismo que te permite conformar los paneles cuando hay una disputa, lo cual no funcionaba de manera automática en el TLCAN. Y muchas disputas tuvimos que ir a dirimirlas a la OMC en lugar de tratarlas en el tratado. Por ahora, los pocos casos que ha habido de estado a estado se han logrado conformar los paneles. Inclusive ha habido algunas decisiones, como el caso del acto de Estados Unidos con Canadá. Entonces, esos son aspectos positivos. Obviamente, del lado mexicano y canadiense, donde buscamos construir sobre 25 años de libre comercio exitoso, lo principal era no tener retrocesos y modernizar el acuerdo. Y yo creo que eso se logró. Obviamente, quedan temas en el tintero, que por razones principalmente políticas, y yo diría de una posición intransigente en algunos temas por parte de Estados Unidos, no logramos obtener. Pero está también este tema muy importante, que es la revisión integral que viene en el 2026. Y de eso podemos también hablar, si gustan. Sí, irritantes comerciales. Ahora hacemos una revisión de este concepto interesante y dónde están esos irritantes. Víctor. Sí, gracias, Enrique. Decías, cuando inició la negociación en el 2017, pues ya son cinco años que no, y inició con la administración anterior. Hubo cambio de administración en México y también en Estados Unidos. Y quizá el tema que se sigue escuchando todos los días es el tema de implementación, ¿no? O sea, cómo lograr una completa implementación y a la vez una mejor implementación. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo ves tú la implementación de los tres actores, o sea, México, Estados Unidos, Canadá? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién no lo está haciendo tan bien? Sí, mira, yo te diría que en una, digamos, negociación y una relación comercial del tamaño que se tiene en América del Norte, donde el 80% de nuestro comercio es directamente con Estados Unidos, es inevitable que haya disputas comerciales. Les ha habido siempre. Inclusive, en la relación entre Estados Unidos y Canadá hay disputas aún vigentes que tienen 30 o 35 años sin resolverse entre ellos. Nosotros tenemos algunas también con Estados Unidos de mucho tiempo. Pero si nos enfocamos específicamente en lo que ha pasado a partir del T-MEC, como ya mencionaba yo, están funcionando los mecanismos de solución de disputas, por lo menos en conformar los paneles. Sí hay áreas, digamos, delicadas que son fundamentales para la economía de la región, donde sí vemos irritantes, digamos, vemos nubarrones. Uno es en el tema agrícola. El sector agrícola es uno de los sectores más exitosos en la historia del T-MEC. Debe seguirlo siendo con el T-MEC, porque no solo se mantuvo, digamos, el esquema de libre comercio, sino hay mecanismos de transparencia y facilitación comercial, por ejemplo, en la elaboración de medidas sanitarias y fitosanitarias para darle prioridad a los productos de la región. En fin, hay una serie de mecanismos, digamos, regulatorios que se mejoran en T-MEC y que deben ayudar al campo mexicano y al comercio en general en la región. De hecho, durante los primeros dos años de la pandemia creció el comercio entre México y Estados Unidos en el sector algo 25%. Sin embargo, hay presiones proteccionistas del lado estadounidense, del lado mexicano. Obviamente, delegaciones del Congreso en Estados Unidos como California y Florida, que siempre han tratado de frenar la entrada de las frutas y hortalizas que compiten con sus productos, pues siguen pidiendo protección. Y del lado mexicano hemos visto, digamos, una radicalización de ciertas áreas del gobierno en la Semarnat, en Cofepris y otras, en donde se busca cerrarle el acceso a los productos de la biotecnología agrícola de Estados Unidos, a pesar de que esto se permite en el T-MEC. Entonces, es importante que eso se resuelva porque es de verdad una fuente muy importante de ingreso para la población rural de nuestro país y ese es uno, digamos, de los focos rojos que yo vería. El otro, por supuesto, es en el sector energético. Hemos comentado, digamos, anteriormente que, en efecto, hay compromisos claros en el tratado, en diversos capítulos, en inversión, en empresas propiedad del Estado, obviamente acceso a mercados, compromisos energéticos de México, Canadá y Estados Unidos que se tienen que respetar. De lo contrario, estaríamos sujetos a represalias comerciales muy dolorosas para el país. Pero sobre todo, además, digamos, del cumplimiento del T-MEC, está el tema, digamos, que es el hilo conductor de todo lo que se trata de hacer en América del Norte, que es reducir los costos de producción, eliminar las barreras y ser más competitivo. Y el sector energético tiene un impacto horizontal en todos los sectores productivos. Entonces, en la medida en que logres reducir el costo de la energía, lograr esta transición hacia las energías limpias, vamos a estar preparados para competir a futuro. Y yo diría que ese es uno de los temas más difíciles por la importancia política que tiene tanto para el presidente Biden como para el presidente López Obrador. Y no están, digamos, alineadas esas visiones. En el sector automotriz, para también ver la otra cara de la moneda, México y Canadá tienen toda la razón en señalar que Estados Unidos está malinterpretando las reglas de origen del sector, haciendo más costoso o más difícil que las armadoras que operan en México puedan cumplir con las reglas. Es decir, están a través de una trampa de contabilidad, por así llamarle, haciendo más difícil e incrementando, digamos, los requisitos para poder cumplir con estas reglas. Entonces, este caso que ya se presentó, se conformó el panel y a lo mejor en seis, ocho meses se resuelve, es muy importante porque, como saben, México y Canadá van de la mano. Si se resuelve, digamos, antes de fin de año con una resolución favorable para Canadá y México, como debería de ser, Estados Unidos tendría que cambiar esta interpretación y eso sería muy positivo para fortalecer la competitividad, no solo en México, sino de toda la región, porque tenemos que trabajar juntos con Estados Unidos en Canadá en hacer cada vez más competitivo el sector y, sobre todo, adoptando las nuevas tecnologías en materia de vehículos eléctricos, etcétera. Yo diría que esos tres, digamos, son en materia económica los más importantes y hay un tema más de carácter político que son las disputas en el sector laboral. Estados Unidos ya presentó cuatro casos, dos se han resuelto en la fase de consultas. Ya veremos qué pasa si un caso se va, digamos, hasta las últimas consecuencias, que es un panel. Pero no es casualidad que los cuatro casos son en el sector automotriz, por las presiones de los sindicatos estadounidenses en ese sector que es muy poderoso políticamente. Yo diría que esos son, digamos, los focos amarillos o rojos que hay que resolver lo más pronto posible para entonces de verdad poder concentrarnos en América del Norte en lo que se tiene que hacer para fortalecer el tratado y mejorarlo. Uno de los temas a los que te referiste es de los que más aparecen en los medios y en las discusiones públicas, que es el tema de energía. Y existía la impresión de que si prosperaba la reforma constitucional en materia eléctrica y algunas otras cosas, porque era un poco más que estrictamente eléctrica, iba a haber un montón de litigios. No prosperó, no fue aprobada por el Congreso esta reforma. Sin embargo, sigue vigente la reforma, la ley de la industria eléctrica, en este caso una ley secundaria, que ha sido cuestionada por muchas empresas y que han promovido protección legal a través de amparos respecto a esta reforma. ¿En qué medida esta problemática eléctrica y también la otra, la de las reglas, por ejemplo, en almacenamiento, en distribución de hidrocarburos, ¿en qué medida generan un conflicto? ¿Es parte de estos irritantes comerciales de los que hablas, Ken? Sí, sin duda. El problema es que la ley de la industria eléctrica, como dices tú, se está discutiendo en el Poder Judicial. Hay una serie de amparos que han frenado su entrada en vigor. Esa ley contiene los mismos elementos que la reforma constitucional que fue rechazada en la Cámara de Diputados, con la excepción del tema de litio, que ese se aprobó por separado. Entonces ya tenemos un problema también en el tema de litio, porque no tenías reservado el sector en el T-MEC, entonces no puedes unilateralmente reservar y no otorgar concesiones en sectores que no habías reservado en el tratado previo acuerdo con tus socios comerciales. Entonces en esa ley hay un problema. Y en la ley de la industria eléctrica, al igual que en la reforma constitucional, se cierra el espacio de acción para el sector privado, se establece la posibilidad que brinden hasta 46% de la electricidad para el sistema eléctrico nacional, pero no hay una garantía. Hay un cambio de las reglas de juego cuando era un sector que está, y es por ley y por la reforma del 2013, abierto al sector privado. Entonces cuando tú acotas el espacio de acción del sector privado, generas desincentivos para la inversión en energía eólica y solar, hechas para atrás o desvirtúas los certificados de energía limpia, todo eso tiene implicaciones en el T-MEC en materia del capítulo de inversión, en materia del capítulo de empresas propiedad del Estado, donde se establecen reglas muy claras de que cuando en un sector compite el sector público a través de las empresas estatales y el sector privado, tiene que haber un piso parejo, transparencia regulatoria, y no puedes usar la regulación para discriminar a favor de los monopolios estatales. Entonces ahí tienes otra cruz en ese checklist de donde hay violaciones, además del impacto que tendría todo esto en la utilización de energías limpias que bajaría considerablemente y se favorecería el uso del carbón y combustóleo en la generación de electricidad. Y eso también viola los principios del capítulo ambiental y de otros acuerdos, no vas a alcanzar los niveles de compromiso, de reducción de emisiones del Acuerdo de París o de la Agenda 2030 de Sustentabilidad de la ONU. Y además de la ley de la industria eléctrica, está lo que mencionabas, que es una ley de hidrocarburos que también está detenida en el Poder Judicial, pero que ya ha tomado medidas el gobierno para reducir el margen de acción de los privados, por ejemplo, para la importación de productos petrolíferos, la utilización de terminales para almacenamiento, que se han cerrado unilateralmente sin una justificación legal. Y todo eso va llenando el expediente de posibles violaciones y casos que se pueden presentar en el T-MEC, ya sea por los países miembros del T-MEC o por las empresas en lo individual, cuyas inversiones están protegidas a través del capítulo de inversión y que cuando sus inversiones se hayan hecho inviables y hay el equivalente de una expropiación indirecta a través de un acto de gobierno, pueden demandar por daños. Y eso significa, si pierde el caso México, una erogación directa de millones y millones de dólares a las empresas afectadas. Entonces, es riesgoso y sí, ese entorno que tenemos ahorita de estas leyes que no han entrado en vigor, pero ya estamos viendo sus efectos, pues obviamente te genera un ambiente de incertidumbre y de posibles conflictos con nuestros socios comerciales. ¿Hasta ahora no se han presentado casos en materia energética en el marco del T-MEC? Específicamente no. Estados Unidos ha manejado una política diplomática cautelosa con México en términos de la implementación, lo que le llaman allá el enforcement del tratado, justamente para no generar disrupción en el diálogo con México en materia de migración y seguridad. Rápidamente estamos viendo que Estados Unidos está cambiando su postura porque está recibiendo mucha presión del sector productivo de Estados Unidos diciendo que hay violaciones del T-MEC, necesitamos que el gobierno reaccione, pero por otro lado, tampoco Estados Unidos está obteniendo los resultados que buscaba en materia de migración y seguridad. La crisis migratoria continúa, seguridad, pues ya sabemos cómo está la situación en el país. Entonces, yo creo que lo que hemos visto en los últimos seis meses es una posición cada vez más dura de Estados Unidos y hay una carta de la representante comercial de Estados Unidos señalando que hay una afectación de por lo menos 10 mil millones de dólares a sus empresas por las políticas energéticas de México y se habla de que posiblemente haya una presentación de una solicitud de consultas formales a México, que eso es la antesala a un posible panel arbitral. Por ahora no se han presentado por parte ni de Estados Unidos ni de Canadá. Estados Unidos está viendo qué es lo que sucede en términos del diálogo al más alto nivel, pero no queda claro todavía si se va a poder resolver justamente por las posturas diferentes del presidente Biden y del presidente López Obrador. Y por otro lado, las empresas también lo que han señalado, algunas de ellas se han señalado la intención de presentar casos, sobre todo en la parte de gas y petróleo, pero yo creo que están esperando para ver qué sucede en el Poder Judicial mexicano con las leyes que están atoradas ahí y al mismo tiempo presionando a sus gobiernos, porque no es nada más Estados Unidos y Canadá. La protección de la que estamos hablando para el acceso al sector energético aplica a nuestros socios de la Unión Europea y del Acuerdo Transpacífico, donde hay inversión asiática y europea, al igual que estadounidense y canadiense en México. Entonces, ese es, digamos, el escenario que tenemos hoy en día. Víctor. Sí, y recordaba que antes de la ley de la industria eléctrica hubo un acuerdo, la política de confiabilidad que más o menos tenía los mismos ingredientes y la corte la echó para abajo. Correcto. Sin embargo, la ley de la industria eléctrica pues determina que no es inconstitucional. Pero con todo esto que comentas, creo que la pregunta es si tú ves como la posibilidad de que en esta revisión que se dará del acuerdo en el 2026 parece cantado el tema energético como para llevarlo a la mesa, ¿no? y quizás no sé si reabrir el tema o cuando menos si las quejas han sido recurrentes también de Canadá incluso, no solamente Estados Unidos sobre la política energética de México, como que el tema creo que va a estar muy presente en la, bueno, en la revisión que será del tratado. Esa revisión va a ser muy importante y yo creo que México debe ser muy proactivo en buscar introducir temas que o se quedaron en el tintero en la negociación original del T-MEC y que hay que traer a la mesa, yo hablaba a menudo del tema de movilidad laboral, tema de entrada temporal, Estados Unidos no quiso avanzar en ese tema, se quedó como estaba en el Telecán, inclusive querían eliminar el capítulo por razones políticas, porque les olía en el Congreso a migración cuando no lo es, pero es un aspecto fundamental si de verdad quieres perseguir una política de integración económica, veamos el ejemplo de la Unión Europea cuando permitieron esa movilidad laboral, la eficiencia que generan los mercados es algo impresionante y necesitamos eso y ahí nos quedamos cortos. Hay temas en materia, digamos, de facilitación comercial, seguir transparentando las buenas prácticas regulatorias, el tema de energía es fundamental, por ejemplo, que quede claramente plasmado y con una decisión de la Comisión de Libre Comercio y de los presidentes, de los jefes de Estado, en el sentido de que está incluido el sector energético, que no quepa la menor duda y que se avance más allá del debate de si está o no, que se avance en la cooperación regulatoria, en la convergencia regulatoria y la interconexión energética entre los tres países. Otro tema que es muy importante que se tiene que tratar ahí, creo yo, es el tema de reglas de origen. Las reglas de origen del sector automotriz se hicieron más estrictas, al final logramos una negoción balanceada que no cause una desinversión en México o en América del Norte, pero la realidad es que la tendencia a nivel mundial es flexibilizar las reglas de origen en sectores con tan alto grado digamos de integración vertical y con muchísima proveeduría. Entonces, flexibilizar reglas de origen va a ser un tema importante creo yo que se debe poner sobre la mesa y analizar los elementos que se están negociando en tratados hoy en día. La Unión Europea está hablando con la India de fortalecer sus lazos comerciales y negociar un acuerdo y están poniendo sobre la mesa una serie de alineamientos para un capítulo sobre comercio y desarrollo sustentable. Ya no es nada más acceso a mercado y medidas ambientales. Ya es un tema que va más allá que va a incorporar estas ideas de cómo reducir la huella de carbono en los procesos productivos y peor aún si no nos preparamos y no estamos listos qué barreras va a haber para los productos que utilicen energía sucia. Entonces, todo eso lo tenemos que pensar y México y también el sector productivo académico y la sociedad civil tiene que tomar creo yo una actitud muy proactiva hacia esta revisión del 2026. Es una gran oportunidad. ¿Cómo se da de manera más precisa esta revisión? ¿Cuándo tenemos que empezar ya a hacer este catálogo que dices de los temas que queremos que se discutan en esa revisión? ¿Cuándo van a ser lo propio las contrapartes de Estados Unidos y Canadá? ¿Y qué pasa? ¿Es como si se negociara otro tratado o cuál es el mecanismo? No necesariamente y es un tema fundamental el que tocas. El artículo 34.7 del T-MEC establece digamos esta disposición de tener una revisión integral. ¿Qué es lo que sucedió? Trump puso sobre la mesa inicialmente su idea de la cláusula de muerte súbita. Sí, el sunset clause. Que después de cinco años de la entrada en vigor del acuerdo si los jefes de Estado no se ponen de acuerdo en que sigue el tratado se acaba el tratado. Obviamente la incertidumbre para inversionistas y exportadores hubiera sido terrible y además era un juego medio perverso de establecer una presión política por parte de Estados Unidos desde el día uno del acuerdo y sabemos que Trump se echa para atrás en sus acuerdos. Entonces a partir del día uno si no hacemos lo que Estados Unidos quiere pues yo señalo que me voy a salir del tratado y me pongo a temblar a los mercados. Entonces eso se logró modificar con la ayuda de Canadá y los sectores productivos de los tres países para que quedara esta medida de revisión integral pero simplemente se establecen los lineamientos generales de que se reunirán los ministros para analizar recomendaciones que pueda hacer cualquiera de las partes sobre qué elementos se pueden revisar en el tratado. México en esa negociación a nivel técnico nosotros insistimos en la posibilidad de tener lineamientos más específicos sobre cómo llevar a cabo la consulta. No hubo un acuerdo por parte de Estados Unidos en eso entonces quedó bastante amplio es decir quedó a la discreción de cada país cómo llevar a cabo sus procesos internos para después llevar las recomendaciones a la mesa de los ministros de comercio. Entonces yo sí creo que hay que trabajar desde ahora y los sectores productivos con la Secretaría de Economía y el resto de la Administración Pública Federal en ir definiendo cómo llevar a cabo en mi opinión lo que debería ser un proceso de consulta muy amplio. Cuando iniciamos la negociación del T-MEC la Secretaría de Economía por primera vez hizo consultas amplias por Internet y foros en la Secretaría de Economía donde desde una empresa multinacional hasta un ciudadano en lo individual podían traer a la mesa documentos o hacer comentarios o hacer recomendaciones. Yo creo que se necesita aprovechar las tecnologías de información hacer un proceso de consulta muy amplio y con mucha anticipación para entonces tener las mejores ideas sobre la mesa y poder llevarlas a la comisión. Pero no hay un mecanismo digamos homogéneo entre los tres países de cómo llevar a cabo. Eso de alguna manera nos lo tenemos que inventar y yo creo que desde ahorita hay que empezar a pensar en eso con el apoyo por supuesto del Congreso. Hay una comisión en el Senado para la implementación del T-MEC en la Cámara de Diputados también se sigue el tema de cerca. Entonces todas las fuerzas políticas y el sector productivo debe participar en este esfuerzo. Ahora esto le va a tocar a las próximas administraciones en México y en Estados Unidos. Tendrán año y meses un poquito diferente. México empieza octubre 24 Estados Unidos enero 25 pero pues no tendrán mucho tiempo en el ejercicio y habrá legislaturas nuevas. En México habrá Senado nuevo Congreso nuevo en Estados Unidos igual Canadá no recuerdo bien los tiempos políticos pero pues implica digo yo estoy pensando si en Estados Unidos ganan los republicanos otra vez si regresa Donald Trump a la Casa Blanca y vuelve a haber estos impulsos proteccionistas ¿no es un riesgo Ken? Mira lo acabas de decir hay de riesgos a riesgos y sin lugar a dudas el regreso de Donald Trump a la presidencia o inclusive si no es Donald Trump pero esta digamos ola de conservadurismo en Estados Unidos que está empujando al partido republicano cada vez más hacia la derecha si llegaran a ganar si en efecto en las elecciones intermedias de este año en noviembre en Estados Unidos pierde la Cámara y pierde el Senado el partido demócrata le van a poner una camisa de fuerza al presidente Biden va a ser difícil que apruebe grandes proyectos de aquí al 2024 incrementando creo yo la posibilidad de que los republicanos pudieran regresar obviamente si Trump regresa al poder pues es un volado yo la verdad creo que es complicado que lo haga pero si podría haber un republicano conservador que llegue con ideas diferentes ahora hay que recordar que con Trump fue un poco el mundo de cabeza por lo general los republicanos apoyan el libre comercio más que los demócratas de izquierda de Estados Unidos es cierto que tanto para México Canadá y Estados Unidos la revisión se va a llevar a cabo con nuevas administraciones pero hay ejercicios que ya se están llevando a cabo hoy en día por ejemplo en Estados Unidos centros de investigación como el Woodrow Wilson Center o el Instituto Brookings están ya haciendo ejercicios por ejemplo para establecer lo que le llaman un T-MEC tracker es decir un mecanismo de rastreo del cumplimiento de los compromisos dónde están los focos rojos cómo medir los resultados yo creo que en México tenemos que hacer algo similar y no solo eso ligar los esfuerzos que estás haciendo el Congreso en Estados Unidos los sectores académicos y productivos con lo que estamos haciendo acá para ir por lo menos sentando las bases y que las nuevas administraciones que lleguen tengan un punto de partida para dónde empezar a preparar esta revisión pero repito la clave es siempre tratar de facilitar el comercio atraer la inversión e ir incorporando temas nuevos temas nuevos los va a haber ya hablábamos de desarrollo sustentable simplemente el capítulo de comercio digital que negociamos en T-MEC dos años después de lo que se negoció en TPP en el TIPAT ya era diferente porque estaban cambiando la tecnología la problemática las consideraciones gubernamentales entonces seguro además de añadir nuevos temas vamos a tener dentro de los capítulos ya existentes que actualizar si nos permites Ken vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir con esta conversación estamos en la silla roja conversando con Ken Smith volvemos pues vaya horizonte el que conversábamos antes del corte que en respecto a lo que puede pasar en la Casa Blanca después del 2024 Víctor gracias Enrique ya lo mencionabas hace un momento pero quiero conocer tu opinión un poquito al margen de la conversación que estamos teniendo sobre el T-MEC ¿cómo ves tú que ha cambiado la geopolítica con la pandemia con la guerra con la presencia de nacionalismos económicos proteccionismos incluso que esto ha llevado a la globalización a una crisis y se habla de que lo que hay que hacer y trabajar ahora es poner el foco en los bloques lo que teme por ejemplo para nuevamente tratar de dar la vuelta a esta crisis e ir convergiendo a un mundo global nuevamente que se ve retador el tema pero ¿cómo lo ves tú? Claro la realidad es que ya estamos viendo este descontento con la globalización o una suerte de crisis desde principios de este siglo diría yo un descontento por parte principalmente de las clases medias y sobre todo en países desarrollados donde había la esperanza ya sea en Estados Unidos del American Dream de siempre mejorar tu estatus económico con respecto a las generaciones anteriores o en Europa Occidental no se diga en Europa del Este y ese descontento pues se ha traducido en muchas de las políticas de digamos alta envergadura que hemos visto las decisiones políticas en los últimos 10, 12 años el Brexit por ejemplo es uno de ellos estamos en una situación donde en Europa del Este después de haber vivido bajo el yugo soviético durante décadas y décadas hay cuestionamientos sobre la economía de mercado en Hungría en Polonia en otros países y eso obviamente afecta al sistema complica la posibilidad de éxito en la Organización Mundial de Comercio no es casualidad que a partir del 2003 empezamos a ver negociaciones de la Ronda de Doha que se empiezan a empantanar y a fracasar el resultado hace algunas semanas de la OMC yo creo que es positivo pero imaginémonos que es un escenario en lugar de tener grandes logros celebramos que no se murió la organización entonces hay grandes retos en ese sentido y yo lo que te diría lo que estamos viviendo hoy en día la pandemia no solo afectó al comercio internacional y generó una enorme disrupción que sí lo generó pero además sí estamos en mi opinión viendo un reacomodo geopolítico muy importante es decir una transición más que no se deja la globalización como tal eso es inevitable es como decir que no va a salir el sol mañana es inevitable que va a haber vivimos en un mundo globalizado pero cada vez más regionalizado es decir la regionalización es muy importante y la capacidad de los países o los bloques de juntarse y armar políticas de desarrollo conjuntas va a ser muy importante por eso México Canadá Estados Unidos están muy bien posicionados para enfrentar esta nueva normalidad y es por eso que en mi opinión debemos meter el acelerador en materia de integración económica en la región hay otras regiones que no están tan desarrolladas de la misma manera en términos de la integración Mercosur existía mucho antes que los esquemas que tenemos en Norteamérica pero no han logrado dar ese brinco dar ese paso de total integración la Unión Europea podríamos decir que en ciertos sentidos ha habido retrocesos con la salida del Reino Unido pero en América del Norte tenemos la oportunidad de empezar a ver a Norteamérica como un bloque unido un perímetro de producción único sin fronteras que permita reducir los costos de producción e integrarnos no solo en materia económica y comercial cada vez más una convergencia regulatoria profundizar los intercambios tecnológicos educativos etcétera y yo creo que eso es fundamental pero si estamos viendo una crisis muy importante también derivada no solo de la pandemia ahora la crisis entre Rusia y Ucrania nos muestra qué tan chiquito es el mundo hoy en día hace 50 años una guerra en uno de los países soviéticos hubiera pasado casi desapercibida por el 90% de la población mexicana hoy en día lo que estamos viendo con el impacto de ese conflicto en los precios de los commodities energéticos y sobre todo en alimentos o sea el precio de los granos y la crisis que se genera ya dijo la FAO y la OCDE que hay una verdadera crisis en Medio Oriente y en el norte de África que dependen enormemente de los granos y los productos de estos países y en México ya se está reflejando precio y disponibilidad de fertilizantes y otros productos suben los precios a nivel mundial y aunque no seamos digamos compradores de maíz de Ucrania que provee más o menos el 15% a nivel mundial ese incremento de precios afecta a nuestra región y si tenemos un problema de inflación a nivel mundial que se está exacerbando con ese conflicto entonces podemos tomar cartas en el asunto asociándonos con Estados Unidos y Canadá para encontrar soluciones todo lo que se está diciendo de atraer cadenas de valor en alta tecnología en la región depende de hacer programas de fomento industrial en México en Canadá y en Estados Unidos pero requiere presupuesto requiere planeación Estados Unidos le están metiendo 50 mil millones de dólares para la atracción de inversión en semiconductores entonces en México no tenemos no contamos con esos recursos pero hay medidas que se deben de tomar y hay que olvidar este tema o dejar de lado el tema de la austeridad a rajatabla y de verdad invertir en un programa de fomento industrial que atraiga inversión en tecnología a nuestro país y que junto con nuestros socios de Norteamérica trabajemos juntos para generar disponibilidad de fertilizantes herbicidas insumos para la agricultura y por supuesto el comercio de productos que son esenciales para la canasta básica ese es el entorno mundial y yo sí creo que la solución es más integración y obviamente no caer en la tentación del proteccionismo en esta disrupción global se ha hablado de que la tendencia a la relocalización industrial el nearshoring es una oportunidad muy grande para México pero algunos dicen bueno también está el reshoring regresarse al país de origen o a los vecinos o el friendshoring si me establezco no necesariamente cerca sino más bien en un país que me guste donde las reglas el ambiente sea el adecuado ¿cómo ves tú en México las cosas como para aprovechar el nearshoring que es de lo que se habla mucho y es una gran apuesta del gobierno uno escucha a los funcionarios públicos al secretario de Hacienda a la secretaria de Economía y ve que esto es así como que la gran apuesta de atracción de inversiones si existe realmente esa posibilidad Ken? yo creo que hay un potencial tremendo yo creo que hay que darnos cuenta que el fenómeno de nearshoring es real es parte de esta nueva normalidad hace cinco años hace tres años las empresas cuando tomaban la decisión de dónde establecer sus cadenas de proveeduría sus sucursales en su ecuación de costo-beneficio no había el factor pandemia ya con el factor pandemia y la experiencia del 2020 2021 donde hubo diversos momentos de parálisis digamos del aparato productivo mundial pues este factor ya entra en la ecuación y con las crisis que ha habido en ese sentido a nivel económico la disrupción en las cadenas de suministro el costo del flete de traer productos de Asia América del Norte todo eso hace que esa ecuación de costo-beneficio cambie para las empresas y regresen a casa por así decirlo y entonces eso es una maravillosa oportunidad para que México capte esa inversión ahora qué es lo que pasa si estamos viendo que llega inversión pero como mencionaba al inicio qué tanto es inercial por el hecho de que le están apostando aún las empresas a que va a haber T-MEC a largo plazo pero qué tanto va a haber inversión en los próximos dos, tres, cinco o diez años con base en las ventajas competitivas de México y la transparencia en su esquema legal y regulatorio esta es la clave por eso mencionaba yo hace unos minutos la importancia de no simplemente por el hecho de tener un esquema amplio de liberalización comercial 14 tratados con 50 países vamos a poder atraer la inversión que necesitamos en los nuevos sectores se necesita más y yo veo tres frentes principalmente México tiene una fuerza laboral joven y muy capaz de calidad mundial en automotriz aeroespacial dispositivos médicos etcétera pero para entrarle a semiconductores baterías etcétera y procesos más complejos de tecnologías de la información se necesitan programas de capacitación esta fuerza laboral constante para poder decirle a las empresas si tenemos la capacidad los ingenieros el know-how para entrarle a estos sectores dos se necesita definitivamente ligar los procesos productivos con la capacidad de los centros de investigación públicos y privados de crear un puente para que estos centros de investigación se liguen con el sector productivo y estén innovando estén generando patentes estemos no solamente buscando adoptar tecnología de otros lados que es esencial pero desarrollar nuestra propia tecnología ese ha sido digamos el camino del éxito de Nueva Zelanda de Australia Canadá Europa Occidental y el tercer bloque que es muy importante es que necesitas una política de estado de promoción y atracción de inversión es decir que el gobierno tenga un aparato fuerte para vender entre comillas las ventajas de México al mundo trabajar con los estados que están atrayendo inversión se quedaron solos ahora que no hay ProMéxico y todos los estados están saliendo unos con más éxito que otros a atraer inversión y si están entrando en inversión pero en los estados que ya la recibían los estados del Bajío y los estados del norte del país entonces es básicamente capacitación constante de la fuerza laboral inversión en innovación y tecnología tanto público y privado y promoción activa y esto requiere presupuesto presupuesto privado presupuesto público pero sobre todo una planeación una política de fomento industrial y también la parte agro y agronegocios a largo plazo cuando empecemos a hacer eso que ya vamos tarde yo creo que ahí podemos empezar a jalar cada vez más inversión extranjera sobre todo en los sectores de punta estas cifras de 25 26 mil millones de dólares al año en realidad no veo por qué no deberían ser 35 o 40 mil millones de dólares al año pero eso va a tomar tiempo y hoy en día pues no vemos las bases para aterrizar digamos los buenos propósitos del gobierno y también de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de atraer cadenas de valor a América del Norte esos buenos propósitos se tienen que traducir en acciones de política pública hoy para que en 5 y 10 años si estemos recibiendo estos niveles de inversión extranjera ese es el reto en este proceso con quién competimos con los propios Estados Unidos que buscan en algunos estados tal vez atraer sus inversiones con los países del sudeste de Asia con pues no veo en América Latina realmente algún país que pudiera ser muy atractivo en este momento pero quién es nuestra competencia mira por supuesto Estados Unidos sigue siendo el país que más atrae inversión extranjera directa por muchas razones pero también Canadá por supuesto y dependiendo de los sectores va variando digamos crecientemente en el sector automotriz hay mucha competencia de Europa del Este porque se convirtieron en unos proveedores baratos y con tecnología para Europa Occidental para la Unión Europea pero sobre todo el sureste asiático es decir esta competencia para atraer inversión extranjera a nivel mundial es feroz desde todos los días salir a vender y las empresas hoy en día cuando toman una decisión de en dónde invertir hay otro nuevo factor que es el tema de reducir la huella de carbono en tus procesos productivos un poco lo que lo que hablábamos de las tendencias que estamos viendo sobre todo en países desarrollados entonces competimos directamente con el sureste asiático Vietnam Tailandia como gran digamos este proveedor de la industria automotriz de Japón de Corea los propios chinos que están desarrollando esas capacidades cada vez más o sea ya no son productos nada más baratos para el mercado para un cierto nicho de mercado sino productos que están compitiendo con marcas de lujo en Europa y en otras partes del mundo entonces esa es la inversión que tenemos que captar y esos son algunos de los principales competidores que tenemos Víctor Sí sobre eso mismo dices hay un tú ves un gran potencial para la relocalización en México ves ventajas competitivas quizá la clave está implícitamente lo mencionabas también en las reglas del juego que no cambien y ahí es donde se generan o se advierten dudas por lo que está pasando en el sector energético ese es un tema y el otro que tuvimos la cumbre de las Américas en Los Ángeles digo con todo esto de que no fueron los presidentes de todo el hemisferio pero hay una iniciativa que lanza el presidente Biden la alianza para la prosperidad económica de las Américas ahí tú cómo ves la importancia o el papel el rol que puede tener la región TEMEC en términos de esta alianza me parece que es importantísimo yo creo que es muy positivo que Estados Unidos esté lanzando esa alianza que México y Canadá se unan porque los tres países pueden ser líderes en mostrar el camino en términos de integración económica liberalización comercial y apoyar a nuestros socios comerciales de América Latina en diversos frentes es una iniciativa muy amplia el problema que le veo aquí y esto tiene que ver con la política doméstica de Estados Unidos es que hay mucha presión hay mucha división en Estados Unidos con el nacionalismo económico que no se fue cuando Trump se fue de la Casa Blanca sino que permanece hay una reticencia por parte digamos de las autoridades en Estados Unidos de avanzar con paso firme en los temas de liberalización comercial no hemos visto un regreso de Estados Unidos al TIPAT que ese era uno de los temas que se esperaba Trump se salió el primer día que entró el gobierno fue fácil porque no había entrado en vigor pero Estados Unidos no ha regresado tampoco ha habido grandes logros en materia de las negociaciones comerciales con China para destrabar esta guerra comercial o avances con la Unión Europea y eso se debe a esta pugna interna en Estados Unidos porque el ala de izquierda demócrata no está a favor de los tratados de libre comercio y por eso el énfasis doméstico del presidente Biden ha sido el enforcement en los temas laborales y también en la región del T-MEC pero yo sí creo que para esta para que esta alianza de la prosperidad económica en América Latina dé los resultados deseados se necesitan proponer medidas de liberalización comercial digamos con disciplinas duras la ventaja de los tratados de libre comercio amplios es que generan incentivos para que los países acepten concesiones que normalmente no aceptarían en una negociación únicamente de un sector o dos o bilateral aquí lo que puede suceder es que si tú generas incentivos para por ejemplo que Brasil elimine obstáculos técnicos al comercio en su sector industrial a cambio de que Estados Unidos esté dispuesto a negociarles concesiones y acceso en el sector agrícola ahí es donde se empiezan a mover las cosas si no hay compromisos duros comerciales va a ser difícil que esta digamos alianza para la prosperidad económica avance de manera rápida yo eso lo veo y ahorita si tú ves los elementos de los cuales consiste esta alianza hay muchos elementos de cooperación pero poco digamos de disciplinas duras comerciales de protección de la propiedad intelectual compras de gobierno acceso a mercado etcétera todo eso se requiere y si se impulsara en esa dirección México está sumamente bien posicionado para entonces ser el puente natural entre Estados Unidos que lanzó esta iniciativa y México puede jugar un papel de liderazgo con el resto de América Latina ese creo yo sería el camino qué bueno que se lanzó en este momento era necesario hacerlo pero se tiene que fortalecer un poco con los elementos que mencionamos aquí antes de que se nos acabe el tiempo ya nos queda poco permíteme regresar a un punto del propio T-MEC una preocupación que da vueltas en diferentes organismos empresas que es el tema laboral hay quien dice vamos muy atrasados en la implementación de los compromisos laborales que se suscribieron en el T-MEC cuál es tu evaluación y cómo ves la perspectiva en esta materia mira yo creo que es muy importante darnos cuenta que como parte de los esfuerzos para modernizar el Telecán además de añadir nuevos capítulos nuevas disciplinas etcétera se incorporó el capítulo laboral por un lado y el capítulo ambiental como capítulos independientes del acuerdo ya no acuerdos paralelos y lo más importante es que están sujetos a solución de controversias al igual que el resto de los capítulos eso quiere decir que tienen dientes se añaden nuevas disciplinas nuevas protecciones en materia laboral como por ejemplo la protección a los trabajadores migrantes en Estados Unidos y Canadá que es muy importante para México y una serie de medidas adicionales que protege que contempla la Organización Internacional del Trabajo en contra de la discriminación obviamente trabajo infantil trabajo forzoso etcétera pero se añade un apartado en materia de democracia sindical que era una asignatura pendiente en México y que refleja lo que se aprobó en la reforma laboral del 2019 entonces es un capítulo yo diría noble que contiene elementos que sí pueden ayudar a fortalecer los derechos de los trabajadores pero es muy importante que en la manera en que se implemente no se utilice digamos de manera indebida o frívola para bajo un pretexto de protección a los derechos de los trabajadores que se busque generar protección comercial los sindicatos de Estados Unidos han señalado que el objetivo es cerrar acceso en sectores clave como el automotriz por eso cuatro de los casos laborales que se han presentado son en ese sector pero van tras otros en materia aeroespacial electrodomésticos acero vamos a seguir viendo casos la clave va a ser cómo se utiliza este filtro que existe en los mecanismos de solución de disputas que es que cuando se presenta una demanda por un sindicato un individuo en un caso hipotético Estados Unidos Estados Unidos tiene que analizar los méritos durante 30 días antes de presentárselo a México entonces ahí es donde va a ser muy importante que no empiecen a presentarse casos que tengan un corte proteccionista de lo contrario se va a desvirtuar el sistema hay riesgos por supuesto yo diría que teníamos ya en la negociación original del T-MEC el mejor acuerdo laboral de los TLC que se ha negociado hasta hoy en día ni los demócratas imaginaban hace cuatro o cinco años que esto fuera posible pero ya en la presión del proceso de aprobación del acuerdo cuando se reabrió la negociación ya bajo la administración del presidente López Obrador generaron presión los demócratas para reabrir el apartado laboral introducir una serie de medidas que nosotros habíamos rechazado en la negociación original por ejemplo cambiar la carga de la prueba de que fuera el país demandado el que tiene que demostrar que la violación a los derechos laborales afecta al comercio y la inversión antes era al revés la carga de la prueba era sobre el país que demanda y también se aprobaron una serie de medidas por ejemplo un mecanismo de respuesta rápida que se enfoca a las plantas en particular y que pueden poner sanciones comerciales en cuestión de tres o cuatro meses estos cambios que se dieron no es tan per se digamos el tema del mecanismo de respuesta rápida no es malo per se pero hay que cuidar y ahí la administración la Secretaría de Trabajo la Secretaría de Economía tiene que cuidar que no se presenten casos frívolos y que defienda a las empresas en los casos donde no hay una violación que se justifique Víctor conclusiones Sí, pues creo que queda muy claro el panorama que enfrentamos como parte de las prioridades que tiene el TEMEC a partir de este año tres para llegar al 26 que se tendrá la revisión esta primera revisión y habrá que creo que el mensaje que no sé si lo compartes es que estamos bien en comercio estamos bien en inversión pero podríamos estar mejor o sea tenemos que aprovechar más el instrumento que ahí tenemos y a la vez ir manejando no sé si sea la palabra adecuada los temas irritantes que dices que sin duda van a estar presentes entonces pues nada más agradecer que nos hayas acompañado esta noche para ayudarnos también a entender los retos que todavía tenemos por delante en el TEMEC y en la relación con Estados Unidos y Canadá Muchísimas gracias Víctor es un gran placer gracias que en escuchándote pues creo que los retos son enormes pero también las oportunidades creo que si nos ponemos las pilas y hacemos bien las cosas este crecimiento de la economía podría ser mucho mayor el volumen de inversión mucho mayor gracias por ayudarnos a entender esto Muchísimas gracias es un placer estar con ustedes Víctor gracias gracias Enrique buenas noches y sobre todo gracias a ustedes que nos sintonizaron muy buenas noches hasta la próxima en la silla roja siga aquí en la sintonía del financiero Bloomberg muy buenas noches